Hola, yo soy Luzma y ya tenemos aquí listos los cacahuates y estos chilitos secos para hacer una salsita picante que van a ver que rica. En una sartén caliente ponemos a tostar los chiles, los cacahuates, los jitomates y vamos a mover para que se hagan parejitos. Cuando ya vemos que están medio tostados los chiles agregamos el diente de ajo y seguimos moviendo hasta que nuestros chilitos se pongan negros. El estado de lo demás en el momento en que los chilitos están negros ya está listo, así. Entonces los llevamos a la licuadora con los jitomates troceados, sal de mar y un chorrito de agua. Si no tienen de estos chilitos en casa, pues pueden comprar chilitos secos pequeños de los que les guste. Licuamos perfectamente bien y listo para la salsera. Ideal para acompañar pescados, mariscos, un pollito o untar sobre tostaditas, así solito. Buenísimo. ¿Qué les parece? Déjenos sus comentarios, pónganle la manita arriba si les gustó, visítenos en Facebook, en fin.